17 de septiembre, hoy celebramos a Santa Hidelgarda de Weigen. Fue abadesa, líder monacal, mística, profetiza, médica, compositora y escritora alemana. Es conocida como la síbila del Rhin y como la profetiza teutónica. El 7 de octubre del año 2012, el Papa Benedicto XVI le otorga el título de doctora de la Iglesia junto a San Juan de Ávila durante la misa de apertura de la XXIII Asamblea General Ordinaria de Obispos, considerada por los especialistas actuales como una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del occidente europeo. Se le definió entre las mujeres más influyentes de la baja edad de media y entre las figuras más ilustres del monacato femenino y quizá la mejor ejemplifica del ideal benedictino, dotada de una cultura fuera de lo común, comprometida también en la reforma de la Iglesia y una de las escrituras de mayor producción de su tiempo. Así es como la distinguen a Santa Hidelgarda, que nació en Renania, en Alemania, cerca del año 1080 y en el seno de una familia muy notable alemana, sumamente acomodada. Fue la mejor de los diez hijos de Hidelberto, caballero al servicio de la corona y por eso fue considerada como el diezmo para Dios, integrada como oblata y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa, según la mentalidad medieval. De esta manera fue dedicada por sus padres a la vida religiosa y entregada por su educación a la condesa Judí de Spain, hija del conde Esteban II y por tanto noble como ella quien la instruyó en el rezo del salterio. Durante algunos años maestra y su discípula vivieron en el castillo de Estefén. Cuando Hidelgarda cumplió 14 años, ambas se inclaustraron en el convento de Dicin-Vottenberg. Aquí maestra y discípula compartieron todo acerca del acercamiento con Dios. Durante algunos años, esta maestra y su discípula Judit e Hidelgarda, en el año 1114 la celda se transformó en un pequeño monasterio a fin de poder albergar el creciente número de vocaciones. En ese mismo año Hidelgarda emitió la profesión religiosa bajo la regla benedictina y recibió en el velo de manos del obispo Otto de Bamberg. De esta manera continuó su educación monástica rudimentaria dirigida por Judit. Judit murió en el año de 1636 con una fama de santidad tras haber llevado una vida de mucha austeridad. Hidelgarda, sobre todo a pesar de su juventud, fue elegida como abadesa de una manera unánime por la comunidad de las monjas. Y desde niña Hidelgarda tuvo débil constitución física y sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones. En una geografía posterior escrita por el monje Teodoroico, se consignó el testimonio de la propia Hidelgarda, donde dejó constancia que desde los tres años tuvo la visión de una luz que mi alma tembló. Estos hechos continuaron aún durante los años en que estuvo bajo la instrucción de Judit, quien al parecer tuvo conocimiento de ellos. No obstante, siguió teniendo reticencias para hacer públicas sus revelaciones y los textos resultantes de ellos, por lo que para disipar sus dudas, recurrió a uno de los hombres más prominentes y con mayor reputación espiritual de su tiempo, Bernardo de Claraval, a quien dirigió una sentida carta, pidiéndole un consejo sobre la naturaleza de sus visiones y la pertinencia de hacerlas de conocimiento general. Le decía, Padre, estoy profundamente perturbada por una omisión que se me ha aparecido por medio de una revelación divina y que no he visto con mis ojos carneles, sino solamente con los ojos de mi espíritu, desdichada y aún más desdichada en mi condición mujeriel. Desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar, pero que el Espíritu de Dios me ha enseñado que debo creer. La respuesta de Bernardo no fue ni muy extensa, ni tan elocuente como la carta enviada por Hidalgarda, pero en ella la invitaba a reconocer este don como una gracia y a responder a él ansiosamente con humildad y devoción. Esta santa también tuvo muchas visiones. Igualmente, un año después de su traslado de su convento al lugar de Sibias, de esa misma época datan dos libros de contenido sobre ciencias naturales, zika y medicina, en los cuales expuso gran cantidad de sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, de herbología y otros tratamientos médicos de su época basados en las propiedades de piedras y animales. Esta santa fue dotada de tanta sabiduría e igualmente se consagró como una gran escritora. Si bien la clausura en sus tiempos no era tan rígida como lo sería a partir de Bonifacio VIII, no dejó de sorprender y admirar a sus contemporáneos que una abadeza abandonara su monasterio para predicar. En total fueron cuatro viajes de predicación que realizó y además tiene una extensa biblioteca de sus grandes conocimientos y vivencias. Hoy pidamos a Santi Delgarda que nos inspire el Espíritu Santo a tener estos dones como el conocimiento, la humildad y sobre todo el desprendimiento que ella vivió al convertirse en una monja de clausura. Santi Delgarda ruega por nosotros.